Canal 6 TV No cesan los asaltos en el poblado de la Magdalena Tlipac y a decir de los vecinos la inseguridad se incrementa cada vez más de manera más cínica, sin que ninguna autoridad intervenga. Pobladores aseguran que los delincuentes establecen cuotas a los usuarios del transporte público para evitar ser asaltados de manera violenta. Ya no podemos andar tranquilas ni en transporte ni en la calle, porque la verdad vas a comprar algo y te tienes que esconder el dinero por donde sea, porque si no te lo quitan. Es una manera descarada ya en el transporte que se suben y te dicen, ¿sabes qué? Dame tu cooperación, los hombres de a 10, no, los hombres de a 10, las mujeres de 5, o sea, hasta ese límite mucho. Los habitantes de la Magdalena Tlipac en los Reyes La Paz aseguran que en recientes fechas se realizó el cambio de luminarias, sin embargo, la seguridad no ha mejorado y a plena luz del día se registran asaltos en transporte público, transeúnte y robo de vehículo. Cuando salen los niños de la escuela que hay un poco más de gente, obviamente aprovecha uno para andar en la calle y en la tarde lo mismo, que sale la secundaria, que salen los de las prepas, todo eso, pero después de las 8 de la noche, punto, queda muerto. Ante esta problemática, los habitantes de la Magdalena piden se cumple el compromiso de las autoridades de instalar cámaras de videovigilancia, alarmas vecinales y advierten que ante la falta de apoyo, actuarán por cuenta propia para protegerse, pues ya están cansados de los delincuentes. Donde agarramos unos y los vamos a linchar o los vamos a colgar los escarmientes. Reporto para Canal 6, Edenis Mondragón.